Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo no te canse Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo Sube y baja y yo no te canse Tú mueves la chapa, tú le das a abajo, tú en el rato, ponlo en el piso Cuando ya muerpe la chalda y empiezo la otra vez y empiezo la otra vez y empiezo la otra vez , righte Die enders 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 People from all over the world ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!